Sandra Gama está ocupada atendiendo a su propio bebé, pero hoy es el día de la semana en que hace algo que también valora especialmente, donar parte de su leche materna a un banco de leche humana en Río de Janeiro. Creo que es muy importante porque la leche materna es un alimento más completo y muchos niños no tienen acceso porque nacieron prematuros o porque las madres no tienen leche. Es una ayuda muy valiosa y salva muchas vidas. Su donación, voluntaria y gratuita como la de otras madres, llega a este instituto y es sometida a un proceso de clasificación, pasteurización y control de calidad microbiológica. La leche se guarda congelada hasta que es asignada a bebés de bajo peso o prematuros como este, cuya madre no conseguía amamantarlo suficientemente. Si no fuese por el banco de leche aquí, mi hijo no estaría con este peso. Hasta podría tener otros problemas de salud porque nació prematuro. Este fue el primero de los 212 bancos del mismo tipo que existen hoy en Brasil, que han contribuido a reducir 77% la mortalidad infantil en el país desde 1990. Los bancos de leche empezaron a ser implantados en Brasil hasta que, después de 28 años de trabajo, Brasil hoy tiene la mayor y la más compleja red de bancos de leche humana del mundo. Hoy se coordina desde aquí un programa de cooperación que ha expandido los bancos de leche humana por toda América Latina y ha llegado incluso más lejos a África, España y Portugal. Este modelo brasileño es visto como un éxito incluso por otras potencias emergentes como India. La estrategia brasileña logró bajar costos operativos, por ejemplo, usando viejos envases de mayonesa o café para guardar el superalimento. Tengo una bebé prematura que no quiere mamar y el banco de leche me está auxiliando. Y no va a llorar más ni sentir el frío que sentía debido a otras madres que me están ayudando sin siquiera conocerme. Brasil aún tiene grandes retos, como conseguir que sus ciudades sean autosuficientes en leche materna para bebés prematuros internados, pero para los cerca de 180.000 bebés en dificultades que reciben leche de esta red por año, la diferencia ya es grande. Gerardo Lizardi, Río de Janeiro, BBC Mundo.